Sábado para acompañarnos es una experiencia educativa que lanzamos como Ministerio el año pasado en el marco de la necesidad detectada sobre todo de fortalecer los aprendizajes que tienen que ver con lengua y matemática. Iniciamos el año pasado en septiembre y este año la retomamos desde principio de año siempre pensando en que es una propuesta que fue muy bien recibida por las familias y entonces quisimos también hacerla crecer un poco este año. Por eso este año además de los talleres de lengua y matemática para primaria y de acompañamiento al estudio para secundaria añadimos algunas otras propuestas que permiten transitar saberes prioritarios de la escuela pero que también tienen un componente lúdico o más atractivo que despierta curiosidad, exploración y demás. Por eso incorporamos los clubes de robótica para estudiantes de primero y segundo año de educación técnica, talleres de ajedrez, talleres de bandas, de coros y orquestas y tenemos recorriendo todas las sedes de sábado para acompañarnos de la provincia propuestas presenciales que tienen que ver con desafíos de saberes, salas de escape, educación vial que además ha sumado este año simuladores para estudiantes de educación secundaria, simuladores de manejo y tenemos propuestas después también, todo lo que tiene que ver con educación física y artística va haciendo recorridos itinerantes para añadirle un plus a estas actividades. Y la propuesta siempre tiene la modalidad de taller para que hagamos algo distinto los sábados de lo que hacemos de lunes a viernes en las escuelas y para que trabajemos con las necesidades y los intereses concretos de las y los estudiantes que van. Es una propuesta voluntaria, no es obligatoria, la idea es sumar una apoyatura, un refuerzo para profundizar en determinados aprendizajes que son transversales, que le sirven después a los chicos y a las chicas para todo lo otro que tienen que aprender en la escuela. Así como la estamos planteando nosotros, no se da en ningún otro lugar del país, nosotros además desarrollamos esa propuesta con docentes, que son docentes que están inscriptos en las juntas de clasificación, es decir, que son docentes que están clasificados según el orden de mérito, como hacemos siempre, si bien la inscripción de docentes también es voluntaria para esta propuesta, hay mucho interés también, tenemos 460 docentes inscriptos para dictar estas propuestas, 127 docentes designados, o sea que hay un interés también y una posibilidad de que a través de gente idónea, formada para esto, podamos acompañar a nuestros estudiantes desde el saber docente también, pero desde una propuesta metodológica diferente. Discríbete al canal